Mediante operativos realizados por la Unidad de Antinarcóticos de la Dirección Regional Noreste de la Policía Nacional, incautaron en el sector La Culebra, en el municipio de Villarriba, y apresaron a Pedro Julio Peña, residente en el abanico de esta localidad, a quien le ocuparon una mochila conteniendo en su interior media paca de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 426.2 gramos, 44 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 22.4 gramos. También se le ocupó una porción de un material rocoso, presumiblemente crack, con un peso aproximado de 19.7 gramos, y próximo al lugar donde se encontraba una mata de marihuana. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.